¡Gracias! 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 ¡Five, seven, one! ¡Five, seven, one! ¡Suscríbete! 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 ¡Seven, siete! ¡No, no, no! ¡Seven, siete, uno! ¡Seven, siete, uno! 1 4 1 4 1 4 5 2 2 4 1 2 2 2 4 8 7 2 2 4 7 2 7-8-1 8-8-8. 8-8-8-1. 9-8-1, 9-8-1. I know. No hay todo ese número. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. Ok. 9-2. Bueno, bueno, bueno. 9-2. Vale, 9-2. 9-2. 9-8. 10. 10-8. 10-8. 11. 10-12. 10-12. ¡Gracias! 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 ¡Aguanta, cuelda! ¡Buenas! ¡Allah, lumina! ¡Buenas, mucho! ¡Buenísimas, MantShem! ¡Buenas, buanas! pero había caído ahí, no? no, no, no no, no, no ella estaba dentro de ahí no, 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 no no, no no, no no, no no, no no, no no, no, no 2-0 2-0 4 guys 7 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 1 2 ¿Qué? ¿Te dio miedo? ¡Falto! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Lo had that? ¡Ya, look! ¡Tienes 5-2! ¡1-3! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ay! ¡2-0-1! ¡1-3! ¡Ay! ¡2-0-2! ¡2-0-1! ¡1-2! ¡1-3! ¡1-2! ¡1-2! ¡2-0-1! ¡1-2! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 3-1-1 3-7 3-7 3-1-1 4-1-1-2 4-1-2 4-1-1 4-1-1 4-1-1 4-1-1 5-1-2 5-1-1-1-2 5-1-3 5-2-2 6-1-1-2 7-1-1 7-1-1 8-1-1 8-1-1 8-1-1 8-1-1-1 8-1-1-1 8-1-1-1 ¡Gracias! 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 Oh, oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nueve!